Aleluya, aleluya, el Señor ha resucitado, aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. La familia de Hora con el Corazón Radio.com, el canal de YouTube, les hace llegar bendiciones y un abrazo fuerte a todos ustedes, querida familia, que nos siguen día a día a través de la liturgia de las horas desde los cinco continentes. ¡Feliz Pascua de Resurrección! 4 de abril de 2018, miércoles de la octava de Pascua, hora sexta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Aleluya. Himno. Cuando la luz del día está en su cumbre, eres Señor Jesús, luz y alegría, de quienes en la fe y en la esperanza celebran ya la fiesta de la vida. Eres Resurrección, palabra y prenda, de ser y de vivir eternamente, sembradas de esperanzas nuestras vidas, serán en ti cosecha para siempre. Ven ya, Señor Jesús, Salvador nuestro, de tu radiante luz llena este día, camino de alegría y de esperanza, cabal a acontecer de nueva vida. Concédenos, oh Padre Omnipotente, por tu Hijo Jesucristo, hermano nuestro, vivir ahora el fuego de tu espíritu, haciendo de esta tierra un cielo nuevo. Amén. Fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Antífona del Salmo 122. El Señor, esperanza del pueblo. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 123. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 124 El Señor vela por su pueblo. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas, y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tortuosas, que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fue entregado a la muerte por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Lectura breve de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo quinto. ¿Quién es el que vence al mundo, si no el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Él, Jesucristo, vino por el agua y por la sangre, no con el agua solamente, sino con el agua y con la sangre. Este es el día en que actuó el Señor. Aleluya. Sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Oremos. Dios nuestro, que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos que la celebración de estas fiestas, aquí en la tierra, nos lleve a gozar de la eterna alegría en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Queridos oyentes de Ahora con el Corazón Radio, les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor Todopoderoso que ha resucitado nos fortalezca en este nuevo día, en todas sus labores, le alabemos, le glorifiquemos con nuestras buenas acciones. Amén. Aleluya. Aleluya. El Señor resucitó. Les habla el Padre Boanerge Ruiz de Managua, Nicaragua. El Padre Boanerge Ruiz de Managua. El Padre Boanerge Ruiz de Managua. Gracias.